Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy traemos algo especial que nos ha llamado la atención y es este Mercedes SL500 estamos hablando del V8 que saca 306 caballos tenemos un vídeo en el canal del mismo modelo pero de otro motor que también llevaba instalado el GLP que lo podéis ver en nuestros vídeos para que veáis exactamente cómo es las dimensiones en este caso solo nos vamos a fijar sobre todo en lo que es el diseño exterior y los acabados interiores que cambian un poco porque estamos hablando en este caso que tenemos un kit de un preparador bastante conocido que toca bastantes marcas como BMW, Porsche, Mercedes y estamos hablando de Fab Fab Design y ahora vamos a ir viendo las mayores diferencias con un modelo normal por decirlo así empezamos sobre todo exterior las llantas es lo que más llama la atención son llantas en 20 pulgadas en doble medida delante tenemos 2,45, 35, 20 y detrás tenemos 2,85, 30 en 20 se ven muy grandes la verdad claro, al llevar la suspensión neumática pues no podemos ajustar esa diferencia para que el coche quede bajito vemos la insignia del V8 que no falte aquí en la aleta y luego por lo demás lo que también destaca un montón es la parte delantera cambia muchísimo comparado con una versión normal es ese paragolpes mucho más agresivo vale que a la vez queda algo raro porque bueno, no estamos acostumbrados a verlos así los estamos acostumbrados a verlos normal algunos con pack AMG que cambian también un poco pero este en concreto cambia bastante tenemos la matrícula pequeña ahí en medio y en este caso se han cambiado los faros como veréis se ven brillantes se ven como nuevos se acaban de cambiar por capricho simplemente porque estaban un poco quemados pero se ve espectacular por lo demás a ver bueno, vamos a pasar directamente a la parte de atrás que es lo que más impacta por decirlo así y lo que más cambia comparado con otro es este es este escape este paragolpes también con con el difusor ahí en medio con ese escape doble tipo en triángulo así más o menos medio raro vale y bueno si nos agachamos un poco si lo estáis viendo bien el neumático se ven bastante gordos también comparado con uno de serie y nada tenemos otros tantos detalles dentro que ahora los vemos ya estamos en lo que es la parte interior que hay muchos cambios también como estáis viendo el asiento lleva el asiento arriba en el apoyacabezas Fab Design que es el preparador del que estamos hablando en cuanto al asiento en sí no es mucho más diferente que uno normal solo el apoyo a cabezas y en este lado bueno vemos la funda esta que han puesto pero esto por decirlo así queda feo pero bueno tiene sus ventajas cuando vayas a comprar tú uno como estos por ejemplo que lleve esto es decir que se ha cuidado por lo demás vemos a lo largo de todo el interior vemos los acabados en alcántara azul vale que da un toquecillo bastante especial y aparte vemos también las molduras de este mismo tono parece madera con azul y tal vemos también la palanca de cambios y en este caso se ha instalado una pantalla también de doble din como se llaman que bueno en este caso no sería yo muy partidario de hacerlo porque bueno rompe un poco la estética de este coche por lo demás vemos también el volante vale en el mismo acabado este parece un tipo de no sé una tipo de hidroimpresión o algo así no lo sé porque aquí vemos algunos trocitos donde tipo que se haya podido pelar y parece tipo abajo el color de madera pero bueno es lo que estamos hablando salpicadero todo en cuero otro detallito bastante curioso y chulo que estamos viendo ya en estos modelos de hoy en día es la moldura que estamos viendo ahora por la noche y se ilumina vale lo que es el AMG se queda iluminado y queda brutal es lo que estamos empezando a ver ahora en los coches más modernos dato importante y curioso que según nos han comentado este kit tal como lo vemos ahora cuando se compró el coche es un kit original que salió de fábrica supuestamente así costó alrededor de 70.000 euros me escucháis bien ¿no? hola 70.000 euros bueno yo lo veo una locura total pero puede ser no digo que a lo mejor sea así o que no pero totalmente mucho dinero yo creo que si fuera yo no lo pagaría porque estamos hablando de que podríamos comprar otro coche y bueno tampoco estamos 100% seguros de que si es así o no interrumpimos el vídeo para recordaros a todos el tema de la quedada ¿vale? el día 15 de abril que será domingo los que no lo sabéis aún podéis echar atrás unos cuantos vídeos que lo explicamos todo y en principio esto lo hacemos para seguir adelante pues motivar a algunas personas que están un poco despistadas aún entonces somos ya alrededor de unas 50 personas los que vamos a asistir a la quedada la primera quedada de Artur tenemos varios coches cositas que queremos decir es que algo que es muy importante que necesitamos para que podáis comer y beber gratis dos personas por coche necesitamos que nos mandéis el correo electrónico en el que nosotros ya a partir de ahí confirmamos asistencia cuando lleguemos aquí para llevar un control y tener todo claro entonces las personas que por cualquier motivo no han podido mandarnos el correo o hasta el último momento no han podido tipo decir venga voy o no voy nos veremos tipo obligados a tener que cobrar esos 3 euros que son 3 euros simbólicos más que nada para cubrir un poco de los gastos no vamos a sacar ni un euro de beneficio todo lo contrario nos habéis puesto muchísima gente que tuviera que tendríamos que cobrar a todo el mundo que no sé qué que subiéramos precio que esto por la cara no pero bueno esto así somos nosotros no queremos sacar nada queremos ofrecer más que nada y más o menos eso si no estáis al día de lo de la quedada y es por primera vez que lo escucháis ahora tenemos unos vídeos más adelante como hemos dicho ya que lo explicamos todo decimos de la ubicación ubicación por cierto sigue siendo la misma en nuestro en nuestro garaje que lo vamos a dejar también en la descripción en nuestro garaje aquí en Altea en el polígono industrial si hubiera cualquier cambio como hemos dicho por correo electrónico lo notificaríamos deciros también que conforme estáis haciendo hasta ahora todo es perfecto coche cuántas personas y un número de teléfono esto es todo os dejamos que sigáis viendo el vídeo del SL500 nos vemos en la quedada por último lo mejor vamos a escuchar cómo suena este coche si vale la pena este dinero y a ver qué os parece voy a dejar ¿Tú te vas? Sí